Los encontré. Chicos, corraaaan. Humildad, vienes. Yo me encargaré de mandar a ustedes ataque desde la distancia. Mira a quien tengo aquí, al debilucho de humildad. Oh, por favor, tú solo aprovechaste que estaba débil. Podré seguir un poco débil, pero puedo vencerte. Pues dale. Chicos, hay que ir preparando las armas. ¡Vaya! ¿Qué carajos es eso? ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal!